Felicitar al Colegio Universitario de Cartago en su celebración de los 40 años de su fundación y por los logros que está teniendo y por las iniciativas académicas que están impulsando realmente y esta idea de la creación de un colegio universitario en Cartago se está mostrando que fue una excelente idea, una excelente iniciativa en beneficio del desarrollo del país y de oportunidades para los y las estudiantes de Cartago y del país en general.